Marchito estaba el terreno, Marchito las esperanzas, los esfuerzos de más de 30 familias en el corregimiento ladrían en Florida no tenían fruto, llegó el agua y con ello brotó la producción agrícola. Tras la intervención de la gobernación, las sierras antes secas reverdecieron. En la vereda Alto San Juan, en Yotoco, eran escasas las alternativas productivas, sin embargo, un grupo de entusiastas jóvenes construyó una unidad para la transformación de café. En San Pedro hay más opciones de producción que generan paz y comunión. Los habitantes de la zona rural renunciaron a la intranquilidad, se decidieron a sustituir los cultivos ilícitos. Ahora siembran lulo y pitaya. Un grupo de mujeres en la vereda Chapinero en Ulloa se unieron e hicieron de sus dolores una misma fuerza. Le dieron la asociación Amarte y con ello un centro de acopio para la producción y comercialización de café. ¡Suscríbete al canal!